Hola a todos y a todas. Mi nombre es Ana Alcazar Campos y os voy a acompañar en los dos primeros módulos del MOOC, Educación para la Igualdad, del Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, en colaboración con INTEF. En este primer módulo nos centraremos en reflexionar sobre lo que son las desigualdades de género. Estas se han venido pensando desde las ciencias sociales y denunciando desde los movimientos feministas desde la década de los 40 en el contexto occidental, contando con el importante antecedente del sufragismo. Referente fundamental de este pensamiento sería la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Su célebre frase, no se nace mujer se llega a serlo, abre el camino no sólo a la denuncia de las desigualdades de género sino a la posibilidad de transformación. Si nos pensamos a nosotras y nosotros mismos seguramente podremos identificar algunas actitudes e ideas que naturalizan las desigualdades en nuestro subconsciente. ¿A qué le damos más valor? ¿Qué pensamos que es cultura? Por ejemplo, si nos piden que nombremos a una persona que se dedique a investigación, ¿en quién pensamos? Todos estos constituyen prejuicios que construyen realidad. Una realidad que ordenamos y jerarquizamos en función del género de las personas, aunque no sólo se pone en juego este elemento. Aspectos como la clase social, la etnia o racialización, el país de procedencia, también nos sirven para clasificar a las personas, para ponerlas en compartimentos. Para reflexionar sobre esta cuestión hay un primer elemento que tendríamos que tener en cuenta y es que ninguna persona encajamos completamente con la caja de género donde pretende ponernos a nivel social. ¿Alguna vez te han dicho que no era apropiado algo que hacías? Hablar muy alto, llevar una ropa muy informal, llorar, no llorar, ser blando, ser dura. A todas y todos nos ha pasado que alguna vez hayan remarcado nuestra falta de idoneidad de género. Es decir, nos han dicho que no cabíamos en la caja, la desbordábamos. Esto es importante porque nos ayuda a entender posibles situaciones que se puedan dar en nuestro contexto laboral, la escuela, que están generando sufrimiento a alumnos y alumnas que no sean adecuados, que no entren en la caja. Una segunda cuestión que vamos a ver también en este módulo es por qué se crean esas cajas, haciendo hincapié en el carácter estructural y estructurante del sistema sexo-género. Es decir, es la sociedad y nosotros y nosotras dentro de ella la que crea esas desigualdades dándole un marco de posibilidad y estableciendo unos espacios en los que se expresan. Algunos de ellos que desarrollaremos más adelante son el mercado laboral, con cuestiones como la brecha salarial y el techo de cristal, o la familia, con tareas de cuidado para las mujeres y productivas para los varones. Como decíamos a la pregunta de dónde se reflejan las desigualdades de género, nuestra respuesta tiene que ser en todos los ámbitos de la sociedad. No hay espacios donde se expresan más que en otros. No obstante, de cara a organizar nuestro curso, hemos resultado algunos de ellos, aquellos que considerábamos más relevantes. En concreto, nos hemos centrado en analizar cómo se expresan y reproducen las desigualdades sociales en la casa, la escuela, el mercado laboral o el deporte. En este módulo apuntamos algunas cuestiones, tales como la necesidad de estar vigilantes acerca de nuestros propios prejuicios de género y cómo esos se reflejan en nuestra labor docente. ¿Qué espero de niños y niñas en relación a su rendimiento académico en distintas asignaturas? ¿Soy consciente y tengo un rol activo si detecto alguna situación en la que las niñas puedan estar sufriendo menosprecio por parte de sus compañeros? En el ámbito laboral se reproducen de forma clara las desigualdades de género. Aquí nos centraremos en las dificultades específicas que enfrentan las mujeres en el mismo, dificultades que tienen que ver con la necesidad de compatibilizar el trabajo de cuidado y el trabajo productivo, con la precarización de trabajos que se consideran femeninos, con una menor consideración social de los mismos o con los obstáculos que se enfrentan las mujeres para poder desarrollar una carrera profesional ascendente. Por último, haremos referencia al ámbito deportivo, donde aún hoy día siguen existiendo deportes de chicos y deportes de chicas, de tal forma que cuando las mujeres acceden a deportes considerados masculinos son objeto de burla y si lo hacen profesionalmente reciben una menor remuneración. En definitiva, en este módulo, que es introductorio, reflexionaremos y os propondremos actividades para abordar con el alumnado todo lo que tiene que ver con la construcción de las desigualdades de género. Veamos cómo.